Santa tiburón Santa tiburón A nada rápido chuchucho, a nada rápido chuchucho, a nada rápido chuchucho, a nada rápido chuchucho, a nada rápido. Por fin en casa chuchucho, 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 por fin en casa ya. Santa tiburón chuchucho, mami tiburón chuchucho, papi tiburón chuchucho, abuela tiburón chuchucho, abuelo tiburón. Elices, tiburones, chuchu, felices, tiburones, chuchu, felices, tiburones, chuchu, familia, tiburón Muy felices Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar Sí, Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar Navidad llegó y llegó el amor Y en los corazones hay felicidad Navidad llegó y llegó el amor Y en los corazones brilla la emoción Sí, Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar Sí, Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar La alegría de este día hay que festejar La alegría de este día hay que festejar Una noche maya esmonopiado Na alegría de este día hay que festejar